¡Hola! Hoy vamos a hacer el mantenimiento básico y rutinario a esta bicicleta elíptica casera. Es un trabajo que se debe realizar periódicamente para alargar la vida de esta máquina. Si no, empezará a hacer ruidos molestos y no funcionará con suavidad. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerlo? Pues depende de su uso y de su ubicación. Es decir, si la máquina está en interior o en exterior. Si la usamos continuamente y la tenemos en exterior, quizá deberíamos hacerlo cada dos o tres semanas. Si es todo lo contrario, cada dos o tres meses debería ser suficiente. Solo debemos engrasar y apretar ciertos tornillos. Para engrasar bien, debemos aflojar las tuercas de todos los lugares donde se hace el juego de movimiento. Echar la grasa ayudándonos con un palillo o similar y asegurándonos que llega a su lugar. Seguidamente, volver a apretar las tuercas. Seguidamente, volver a apretar las tuercas. El siguiente paso es apretar los tornillos donde se unen dos piezas. Estos suelen aflojarse con el uso. Por último, la usamos un poco para que la grasa se distribuya bien. ¡Y listo! Como hemos comentado anteriormente, es un mantenimiento periódico y básico. Pero al menos cada año o dos años, dependiendo de su uso, deberíamos hacer un mantenimiento más a fondo. Ese, os lo mostraremos en un próximo vídeo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!